Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. De una manera ya ha sido tratado en muchas ocasiones que hay una elevación en el número de embarazos en las adolescentes, niñas prácticamente como dicen, menores de 15 años. Nosotros tenemos registrados en nuestra estadística un promedio más o menos entre 100 y 150 niñas menores de 15 años embarazadas. Bueno, te puedo decir que en el 2010 tuvimos 192, en el 2011 tuvimos 111, en el 2012 bajó esto a 72 en el año, luego en el 2013 volvió a subir a 146, 100 y ahorita en el 2015 llevamos 18. Es una cantidad, si tú la ves, es una cantidad que no debe, primero que nada no debe de existir un embarazo en una mujer tan temprana edad, porque no está preparada ni emocionalmente ni físicamente para poder criar y educar y hacerse responsable de una criatura, de un bebé. Y además esto causa un problema serio al interior de la familia, porque es una niña que deja de estudiar y deja de buscar, de crecer, de terminar su desarrollo económico, emocional, sexual, físico, en todos los aspectos. Estás truncando una vida, un futuro de una niña. Doctor, ¿a qué se debe esta situación? Falta de educación, una libertad sexual, una libertad sexual con un grado de irresponsabilidad, porque no toman precauciones, medidas preventivas. Si bien ya decidieron tener relaciones sexuales, bueno, pues hay que darle los elementos para que esto no lleve todavía a un embarazo no planeado. No quiero decir no deseado, porque es un término más personal, si lo desean o no, pero cuando menos planeado, a veces la mayor parte son embarazos no planeados. No estaba en su proyecto de vida tener un embarazo a esta edad. Entonces, desintegra muchas veces la familia, creas que estás criando niños que no van a tener papás con la madurez suficiente para podernos hacer... Charol Premier, 642-120-1048.